Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que estará apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Aries, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Para ti, aquí yo estoy viendo que esta semana será de mucha inocencia. Tu inocencia estará como mostrando la verdadera esencia de quién eres y qué es lo que tienes que estar haciendo a lo largo de esta semana en todos tus instintos, material, emocional, social e incluso en el instinto sexual. En el amor te dice el universo que tú estás buscando tu totalidad, estás siempre buscando como ese complemento necesario o importante en tu vida. Y te voy a decir una cosa, ese complemento eres tú. En medida en como te ames, te quieras y te necesites, las personas que estarán a tu alrededor empezarán a darse cuenta de esa energía y es como empezará a haber mayor amor en tu entorno. Si te encuentras iniciando una relación, te dice el universo, date la oportunidad de conocer a la persona y que te conozca tal cual eres. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Tus anhelos dentro de una relación? Si te encuentras casado o casada, te dice el universo que esta será una semana en donde tienes que empezar a darte cuenta y recordar por qué estás con la persona con la que decidiste compartir tu vida. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que esta será una semana en donde tienes que recobrarte a ti mismo, a ti misma, en donde tienes que darte cuenta lo mucho que vales para este momento y en esta semana. En las cuestiones de la salud, te dice el universo, yo veo que estás pasando por una situación de mucho estrés, de mucho conflicto, que incluso estás como queriendo tomar alguna decisión importante en tu vida. Yo te aconsejo que te relajes, que trates de estar tranquila, tranquilo y que le empieces dar como solución a cada uno de los problemas para que las migrañas, para que estos dolores de cabeza se desaparezcan de una manera más rápida de tu vida. No te preocupes, ocúpate de la situación. En la cuestión económica, en la cuestión de la prosperidad, te dice el universo, esta será una semana en donde yo te veo aquí muy, muy perezoso, muy perezosa. No te confíes, trata de empezar a activarte nuevamente, no te deprimas, no caigas en el conformismo y vas a ver como esta semana tu economía comenzará a fluir de una gran manera. En tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 0240 y el color que te acompañará esta semana para que tengas una mayor conexión espiritual con el universo es el color blanco. Para ti, Tauro, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Aquí me está diciendo el universo que esta será una semana de mucha integración, de mucha plenitud, de tener una nueva visión y de experimentar emociones totalmente diferentes. En la salud, me dice el universo que te estás integrando nuevamente cuerpo, mente y espíritu. Aquí en esta semana yo te recomiendo que empieces a hacer un poco más de ejercicio, que cuides mucho tu alimentación y vas a ver cómo empezarás a tener nuevamente esa vitalidad que te caracteriza y que siempre te ha gustado tener. En las cuestiones del amor, te dice el universo, ha llegado el momento de tener una nueva visión. Si estás iniciando una nueva relación, trata de que sea totalmente diferente a lo que estás o estabas acostumbrado o acostumbrada en relaciones pasadas y vas a ver cómo esto te va a llevar a tener una relación más bonita, de mayor conexión, de mayor comprensión y de mayor amor en este momento. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde debes de tener una nueva visión en tu matrimonio. Tienes que volver a establecer esos puntos importantes de fortaleza para que el matrimonio se vaya cimentando, para que el matrimonio vaya tomando mayor fuerza, mayor unión entre ustedes dos y puedan tener éxito en las cuestiones amorosas a lo largo de esta semana. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una semana en donde debes de darte cuenta que no necesitas por el momento a una persona en tu vida. Lo que tú debes de hacer es recuperarte nuevamente a ti, mente, cuerpo y espíritu, recuperar nuevamente ese amor propio y vas a ver cómo más adelante el universo te estará dando una segunda oportunidad en las cuestiones amorosas. En la cuestión de la prosperidad, te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte, esta será una semana maravillosa de éxito, de prosperidad, viene la abundancia. Aquí yo estoy viendo que viene principalmente la abundancia económica. Hay algo que estarás recibiendo un dinero inesperado, te estás dando cuenta que lo que estás haciendo te está dando muchas ganancias, va a ser un negocio de mucho éxito. En el lugar en donde tú estás trabajando hay mucha visión de crecimiento, entonces lo único que tienes que hacer es empezar a trabajar, empezar a tener esa dedicación, ese amor y gusto por lo que estás practicando en este momento. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 2322 y el color de conexión con el universo para esta semana es el color verde. Para ti Géminis vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Aquí yo estoy viendo que va a ser una semana de mucha armonía, aunque también tienes muchas cuestiones en las cuales te estás preocupando y no le estás dando como una solución y eso no te está dejando avanzar. En las cuestiones de la salud te dice el universo deja de estar pensando y de estarte preocupando por cosas que a veces no están en ti poderles dar una solución. Lo que yo te recomiendo es que mejor ocúpate, trata de analizar y de ver la manera en que puedas darle una solución a todas y cada una de las situaciones que te angustian para que esta semana puedas estar fluyendo en armonía. En las cuestiones del amor te dice el universo deja de estar poniendo condicionamientos, deja de estar condicionando a la persona o a la pareja con la que actualmente te encuentras. Si apenas estás iniciando una nueva relación y empiezas a poner condicionamientos en la relación, esto no va a funcionar porque la persona con la que tú estás es una persona muy relajada, es una persona muy tranquila y no le gusta que le estén controlando. Así que debes de tener mucho cuidado si lo que tú quieres es continuar con esta persona. En las cuestiones del matrimonio te dice el universo ha llegado el momento de que dejes de estar condicionando a tu pareja y sobre todo dejes de estar viviendo en el pasado. Porque esto más que ayudarle a entenderte, lo o la está alejando de ti. Si te encuentras soltero o soltera te dice el universo que en el momento en el que dejes de condicionar tu relación futura o tus pensamientos, empezarás a fluir de una mejor manera y estará llegando a ti el amor adecuado siempre y cuando también dejes a un lado las vidas pasadas. En la cuestión de la prosperidad te dice el universo que tú ya te diste cuenta, ya comprendiste que lo que tienes que hacer es observar, analizar y accionar. Eso es lo que tú debes de hacer. Si tienes un negocio o estás prestando tus servicios para alguna empresa, esto es un mejor consejo. Tienes que ver qué es lo que está sucediendo, tienes que analizarlo y una vez analizarlo puedes accionar y vas a ver que vas a tener buenos resultados. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles, tu número de la suerte es el 0455 y el color de conexión con el universo para esta semana es el color azul. Para ti cáncer, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Aquí me está hablando que esta semana será de mucha receptividad, en esta semana necesitas empezar a dejar el pasado a un lado y poner en práctica tu madurez, empezar a ver hacia adentro para que tengas una mayor transformación. En las cuestiones de la salud te dice el universo no tienes nada de qué preocuparte, estás saliendo adelante. Yo veo aquí que venías atravesando de alguna enfermedad un tanto delicada, no te preocupes porque estás saliendo adelante. Recobrarás nuevamente tu salud y para las personas que en este momento están viendo este video, en las cuestiones de salud no tienes nada de qué preocuparte porque la salud estará llegando nuevamente a tu cuerpo, mente y espíritu. Estarás dejando de tener ese cansancio, esa opresión o ese sentimiento de que las cosas no estaban avanzando, no estaban fluyendo o dando resultados en las cuestiones de salud en tu vida. En las cuestiones del amor te dice el universo ya no te apegues al pasado, tienes que empezar a soltar el pasado para que puedas avanzar. En esta nueva relación en la que te encuentras te dice el universo si tú sigues trayendo a colación el pasado no va a haber un avance, no va a haber una reestructura y no te vas a dar la oportunidad de conocer a una persona diferente y maravillosa. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que si tú sigues metiendo a colación el pasado en tu relación, todo lo que ya perdonaste ya lo perdonaste, ya no es válido estarlo reprochando o estarlo sacando nuevamente a colación en la relación. Esto no te está dejando avanzar, al contrario te está trayendo muchos más conflictos dentro de tu matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana en donde empezarás a sanar toda esa relación tóxica de la cual vienes saliendo. En las cuestiones de la prosperidad te dice el universo no tienes nada de qué preocuparte y te felicito porque esta será una semana de mucha abundancia, esta será una semana de abundancia económica, de prosperidad. Todo lo que tú necesitas estará llegando a tu vida porque eres una persona madura y estás analizando todos y cada uno de los movimientos y eso es maravilloso porque te estará dando grandes resultados. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Tu número de la suerte es el 0726 y el color de conexión con el universo para esta semana es el color rojo. Para ti Leo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Te dice el universo que esta será una semana en donde deberás de tener mayor confianza contigo mismo, contigo misma. Viene una época de cambios, viene también ahí alguna sorpresa importante, debes de tener mucho cuidado en algunos puntos que te voy a mencionar a continuación. En las cuestiones de la salud te dice el universo deja de estarte angustiando, de estarte preocupando porque yo veo aquí que has estado teniendo como mucha gastritis, colitis. Debes de tener mucho cuidado con los puntos importantes de tu salud para que esta sea una semana de mayor cambios, de mayor fluidez y empieces a recobrar tu salud física, mental y espiritual. En las cuestiones del amor te dice el universo tú ya confiaste, eres una persona sumamente confiada y lo que debes de hacer es empezar a confiar en la persona con la que te encuentras. Tú ya comprendiste que no todo es restricción en cuanto a emociones hacia los demás. En esta nueva relación en la cual te encuentras ten un poquito mayor de confianza y mayor fluidez y suéltate un poquito para poder conocer mejor y que te conozcan en esta nueva relación. En tu matrimonio te dice el universo has empezado a tener nuevamente esa confianza, has empezado a comprender que esa es la base de la relación y el universo te felicita porque esta será una semana de mucha fluidez, de mucho amor y armonía en tu hogar. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana en donde tú ya entendiste que no necesitas por el momento una persona a tu lado para poder ser feliz. Así que lo que tienes que hacer es recobrarte nuevamente a ti mismo, a ti misma en oración y en meditación. En las cuestiones de la economía yo veo aquí que viene un viaje, un viaje en el cual te estará dando como algunos beneficios económicos. Debes de tener mucho cuidado, yo te recomiendo que antes de viajar te hagas una limpia con algún huevo o con alguna hierba para purificar este viaje, para purificar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu y puedas tener un viaje exitoso. En las cuestiones económicas aquí me dice el universo que esta será una semana en donde los caminos se te estarán abriendo al éxito y a la prosperidad. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día viernes. Tu número de la suerte es el 0953 y el color de conexión con el universo es el color anaranjado. Para ti Virgo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Aquí me está diciendo el universo que debes de tener mucha paciencia a lo largo de esta semana, principalmente con las cuestiones que te están causando como mucho estrés. Debes de tener mucha paciencia para que tus sueños se puedan realizar y bueno pues para que puedas renacer. En las cuestiones de la salud aquí debes de tener mucho cuidado con el estrés, yo veo que estás pasando algunos días, vienes de algunas semanas de mucho estrés, de mucha complicación emocional. Debes de tener mucho cuidado porque esto te estará llevando a que tengas la presión arterial alta, te estará llevando a que tengas dolores en los riñones o que te sientas muy mal en la columna vertebral, Algunos dolores como mucho cansancio. Entonces debes de tener mucho cuidado en tu cuestión del estrés para esta semana para que se pueda ir recobrando tu salud poco a poco. En las cuestiones del amor te dice el universo que debes de tener mucha paciencia, principalmente para los que apenas están iniciando una nueva relación. Debes de ir poco a poco, no quieras correr antes de conocer a las personas. Yo siempre he dicho que nunca se termina de conocer al ser humano o a las personas con las que nos relacionamos, Pero al menos ya tenemos una idea de cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, cómo podría reaccionar en alguna situación más adelante dentro de la relación. Así que yo te sugiero que vayas despacio, no hagas lo que has hecho en las relaciones pasadas. Que apenas conoces a una persona ya te estás entregando al 100% en la relación y después terminas desilusionado o desilusionada. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, deben de tener mucha paciencia. Debe de haber amor, comprensión, tolerancia y respeto en tu matrimonio para que las cosas se puedan dar de una manera más fluida. Si estás en busca de tener hijos o incrementar la familia, esta semana será muy apta porque estarás muy fértil. En las cuestiones de la economía, te dice el universo, esta será una semana de mucho éxito, de mucha prosperidad, de mucha abundancia. Estarás renaciendo nuevamente, vienes de una época de crisis muy fuerte. Te dice el universo, no te preocupes, al contrario, agradece porque esta semana estarás llegando nuevamente al éxito, a la prosperidad. Estás haciendo muy buenos movimientos económicos y muy buenas estrategias laborales y de negocio. Muchas felicidades. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día sábado. Tu número de la suerte es el 1213 y el color de conexión con el universo es el color amarillo. Para ti Libra, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Aquí yo estoy viendo que ha llegado el momento de mirar hacia adentro. Ha llegado el momento de tomar decisiones importantes en tu vida. Ha llegado el momento también de guardar silencio, de no estar contando todos tus planes a las personas con las que te estás rodeando. Porque eso no te va a dejar nada bueno. Tú tienes el valor para poder salir adelante y tienes esa energía e inteligencia. En las cuestiones de la salud te dice el universo para que vuelvas a tener el control de tu presión arterial, para que vuelvas a tener el control de tus niveles de azúcar, de colesterol, de triglicéridos. Es muy importante que esta semana dejes de hacer corajes, dejes de mostrarte muy rebelde. Trata de mostrarte en un punto zen, hora y medita y vas a ver cómo esto el universo te lo estará recompensando a lo largo de la semana. En las cuestiones del amor te dice el universo ha llegado el momento de mirar hacia adentro. Ha llegado el momento de que tomes tus propias decisiones. Últimamente has estado consultando mucho si te conviene o no te conviene la persona con la que actualmente empiezas a salir. Entonces, aquí el único o la única persona que debe de tomar la decisión eres tú. Porque al estar escuchando tantas sugerencias, lo único que está haciendo es que te está conflictuando y está generando mucha tensión. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde tienes que mirar hacia adentro, en donde tienes que darte cuenta que la persona que está a tu alrededor es una persona que te apoya, que te ayuda y que juntos o juntas van a poder salir adelante. En esta semana te dice el universo en las cuestiones de la economía, viene un viaje, viene un viaje de trabajo, viene un viaje de negocio. Debes de tener mucho cuidado con este viaje porque viene ahí como alguna complicación. Si no es tan importante hacerlo, no lo hagas y espérate un poquito más a que pase el tiempo y esta oportunidad se vuelva a dar. Si es muy importante que lo realices, yo te sugiero que te hagas un baño con agua de ruda y esto ayudará a cortar todas las energías negativas. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día domingo. Tu número de la suerte es el 1453 y el color de conexión con el universo para esta semana es el color blanco. Para ti escorpión, vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Para ti aquí estoy viendo que esta será una semana en donde debes dejar a un lado las luchas, debes de tener mucho cuidado con el tipo de aislamiento que estás teniendo o estás pasando porque eso te está causando ya como mucho conflicto porque no es aislamiento físico, es aislamiento emocional y esto en la salud te comienza a afectar. Te estás volviendo más frívolo, más frívola, te estás volviendo una persona con mucha angustia, con mucho estrés, con mucha desesperación y esto no te está dejando tomar decisiones importantes o avanzar en tu vida. En las cuestiones del amor, te dice el universo, deja de querer tener el control, deja de querer estar luchando y peleando en la relación. Para los que apenas están iniciando una nueva relación, te dice el universo, si tú quieres tener el control de esta relación, si tú quieres tener controlada a la persona con la que estás saliendo y estás condicionando, estás como luchando, estás forzando las cosas, no va a funcionar. Yo creo que lo que tendrías que hacer es darle vuelta a la página, no es momento de que inicies una nueva relación, lo estás o la estás forzando mucho. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde debe de haber mucho amor, debe de haber mucha comprensión, deja de estar controlando a la persona, deja de estar luchando, de estar buscando el momento para discutir porque esto te va a llevar incluso a terminar tu relación de pareja o de matrimonio. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde no te estés condicionando, no estés condicionando al universo si no quieres tener las cosas controladas en la cuestión del amor porque esto no va a fluir y mucho menos vas a poder encontrar una pareja en esta semana. Así que lo que te recomiendo es que te relajes, trates de estar tranquilo, tranquila y vas a ver cómo las cosas se van a ir dando de una mejor manera. En tu prosperidad te dice el universo que esta semana vienen cambios importantes, viene el éxito, viene la prosperidad a tu vida, así que lo que tienes que hacer es agradecer y dejar que las cosas se vayan dando de una mejor manera. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 1721 y el color del universo con el cual te podrás conectar mejor y podrás tener mayor apertura es el color amarillo o dorado para esta semana. Para ti Sagitario vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Aquí yo estoy viendo que esta será una semana de mucha armonía, debes de tener mucho cuidado con el sentimiento de la avaricia o de querer tener todo para ti y no compartir o no externarlo. También es una semana muy intensa y también hay muchos momentos en donde tienes que ver más allá de la ilusión como a empezar a aperturar tus caminos. En las cuestiones del amor te dice el universo que esta será una semana en donde las cosas estarán fluyendo. Debes de tener mucho cuidado con los condicionamientos que tú quieras condicionar o te quieran condicionar en la relación, principalmente en la relación en la cual apenas comienzas. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que si tú sigues condicionando a tu pareja, si tú sigues poniendo trabas en la relación o estar de una manera muy negativa la relación no va a funcionar y va a haber mucho conflicto, mucha discusión y pelea esta semana. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana en donde no debes de estar condicionando al universo para tener a la persona adecuada en tu vida. Deja que las cosas fluyan, que las cosas se vayan dando y siempre mantener la ilusión y la esperanza de que algo bueno estará llegando a tu vida en las cuestiones amorosas. En tu cuestión de la salud te dice el universo, debes de tener mucho cuidado con la manera en la que estás viviendo muy intensamente y con esa rebeldía que tienes porque todo te lo estás guardando, todo lo estás teniendo para ti. Ha llegado el momento de hablar, de externar lo que sientes, lo que está pasando por tu mente, de orar, de meditar y de una manera más tranquila poder expresar lo que tú estás sintiendo. Ha llegado el momento de activarte para que puedas volver a recuperar tu salud. Yo te veo como muy pesado, muy pesada, te sientes cansado o cansada. Debes de tener un tiempo de relajación para que puedas volver a recobrar tu salud física, mental y espiritual. En tu suerte te dice el universo que las cosas estarán llegando en armonía. Tienes que ver más allá de la ilusión. Ha llegado el momento de proyectar todo lo que sabes, todo lo que has ido comprendiendo a lo largo de este tiempo y poner en práctica en tu negocio o en el lugar en donde tú estás trabajando todo lo que has ido aprendiendo y esto te llevará al éxito y a la prosperidad. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 2018 y el color de conexión con el universo. Para esta semana es el color verde. Para ti Capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Aquí yo estoy viendo que ha llegado el momento de tener mayor conciencia. Debes de tener mucha paz, mucha tranquilidad, dejar a un lado las vidas pasadas, tener una nueva visión y dejar de estar postergando tu felicidad y empezar a ser una persona un poco más amigable en tu entorno. En las cuestiones de la salud, te dice el universo, debes de tener mucho cuidado con tus vidas pasadas, debes de tener mucho cuidado con ese rencor, con esas situaciones que te están oprimiendo el corazón. Debes dejar que las cosas fluyan porque por eso estás teniendo dolores en tu zona íntima, en los ovarios, en las vías urinarias, en la próstata, en el caso de los hombres. Debes de tener mucho cuidado con las emociones, de no quedarse todo como para uno y entonces se guarda en el chakra raíz que es el que no nos permite cómo tener un avance en las cuestiones emocionales para esta semana. Para los que se encuentran en una nueva relación, en el amor, te dice el universo, debes de tener mucho cuidado con esta nueva relación, debes de tener mucha conciencia, es una relación que apenas se está iniciando pero no del todo te está pareciendo muy agradable, entonces ya hay como ciertas dudas, hay que darle la vuelta a la página y continuar con tu día a día y con tu camino. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que esta será una semana en donde recobrará nuevamente la conciencia de las dos personas y estarán teniendo una relación maravillosa, de mucha comprensión, de mucho amor y de mucho apoyo. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, que esta será una semana en donde tu conciencia estará llegando a ti, en donde empezarás a tener como esa necesidad o esas ganas de volver a tener una relación, de volver a tener una pareja, estás listo, estás lista, adelante, te dice el universo. En las cuestiones de la prosperidad, te dice el universo, que esta será una semana en donde tu amigabilidad, tu carácter, tu carisma, te ayudará a abrirte caminos al éxito y a la prosperidad. Te dice el universo, no dudes en que lo que estás haciendo en tu trabajo, en tu negocio, te va a dar grandes frutos. Síguele poniendo ese ímpetu, síguele poniendo esas ganas que estás teniendo ahorita. Si estás iniciando un trabajo, estás empezando a trabajar en alguna empresa y llevas muy poquito tiempo, no te desesperes, va a haber crecimiento. Si tienes un negocio, tu negocio empezará a crecer como la espuma. Es una semana en donde debes de tener una nueva visión, todas las ideas que lleguen para que tu negocio o en tu trabajo tengas éxito y prosperidad, las debes de llevar a cabo. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 2253 y el color de conexión con el universo. Para esta semana es el color amarillo. Para ti, Acuario, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Aquí yo estoy viendo que te dice el universo que ha llegado el momento de tener mucho cuidado con tus proyecciones. Eres una persona sumamente madura, va a haber un tiempo de celebración, pero debes de tener mucho cuidado en las cuestiones de la salud con el agotamiento. Yo te veo aquí muy cansado, muy cansada, agotada, agotado. Ya sientes que todo te da igual, te estás volviendo una persona sumamente apática, egoísta. Debes de tener mucho cuidado con esta emoción, con estos sentimientos, porque no te dejarán avanzar en tu vida. Y vienen grandes cosas importantes en la semana en donde debes de mostrar una mejor cara, tanto en las cuestiones del amor como en la prosperidad. En las cuestiones del amor, te dice el universo, tú eres una persona sumamente madura e inteligente. Deja de estar proyectando tu vida en la pareja. Deja de estar viviendo a través de la pareja. Principalmente en esta nueva relación en la cual apenas comienzas, te estás proyectando mucho con la persona y piensas o crees que es una persona que te ayudará como a salir o como que te va a guiar en el camino. Y no es así, es una pareja, es un novio, una persona que apenas estás como conociendo y no debes de poner como todas tus esperanzas en él o en ella. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que no vivas a través de tu esposo o de tu esposa, no vivas a través de sus logros, de sus triunfos. Tú también tienes la capacidad para ser una persona exitosa, una persona emprendedora y tomar tus propias decisiones en todos los ámbitos de tu vida. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, deja de estar proyectando tus expectativas en alguna otra persona. Tú tienes la capacidad de volver a amar, tienes la oportunidad de tomar decisiones propias en las cuestiones amorosas y esto te ayudará a tomar grandes decisiones a lo largo de la semana. En tu prosperidad, te dice el universo, hay algo que vas a celebrar en la cuestión económica. Yo veo que aquí vas a estar recibiendo algún dinero inesperado. Estarán dándote un sí en alguna aprobación de crédito o estarás entrando a un nuevo negocio, a un nuevo comercio, a un nuevo trabajo o tu negocio empezará a tener grandes frutos. Hay grandes posibilidades de que termines esta semana con mucho éxito, con mucha prosperidad y con algo bien cimentado. En tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Tu número de la suerte es el 2533 y el color de conexión con el universo para esta semana es el color amarillo. Para ti, Pisces, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Te dice el universo que esta será una semana en donde debes de ir momento a momento. Esta será una semana en donde debes de tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, mayor participación para que le des al universo la oportunidad de transformar tu vida a lo largo de esta semana. En tu salud, te dice el universo, debes de tener esa paciencia para tomar las cosas con mayor tranquilidad, con mayor calma. Yo te veo con mucha tensión, con mucha presión. Te veo con dolores en la espalda, en la columna vertebral. Te veo con algunos dolores incluso en las manos o en las articulaciones. Debes de tener mucho cuidado, relajarte, meditar y orar para que las cosas se vayan dando de una mejor manera. En las cuestiones del amor, te dice el universo, hay que ir momento a momento. Para los que apenas están iniciando una nueva relación, te dice el universo, no corras, no tomes decisiones precipitadas. Deja que las cosas se vayan dando. Trata de darte la oportunidad de conocer a la persona con la que estás, porque si no te vas a llevar una muy mala experiencia, una muy mala experiencia, un sabor de boca muy mal, una muy mala desilusión. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde debe de haber mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha comunicación en la relación y sobre todo, si tú quieres incrementar tu familia o quieres tener hijos, esta será una semana de mayor fertilidad y de mayor éxito en lo que tú estás buscando en la relación. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, tienes que ser más participativo, tienes que empezar a relacionarte con mayor personas. Ahorita pues no podemos tener todavía como ese contacto físico, pero por eso están las redes sociales, están los cursos en línea, en donde son grupales, en donde hay más personas. Que no te dé pena, que no te sientas como aislado o aislada. Trata de darte cuenta que tienes mucho potencial para hacer nuevas amistades en esta época y en esta temporada. En la cuestión de la economía, te dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte, porque esta semana estarás transformando todo lo que es la cuestión económica. Vienen el éxito y la abundancia, aquí está la carta con la abundancia. Te felicita el universo porque estarás saliendo de esa mala racha de la cual venías atravesando de meses atrás. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Tu número de la suerte es el 2802 y el color de conexión con el universo para esta semana es el color rojo. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que comparto contigo desde la energía de lanza de luz. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que estuvo apareciendo en tu pantalla. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram, en Facebook como Uriel Terapeuta Espiritual y en TikTok Uriel-lanza de luz. Te deseo una semana de éxito, de prosperidad, que recuperes tu salud y que todos tus sueños se hagan realidad. Soy Uriel, hasta la próxima.